Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy prepararemos estas deliciosas manitas o patitas de puerco. La verdad que quedan deliciosas y son súper, súper fácil de preparar. Bueno, por aquí tengo las patitas de puerco totalmente limpias. Estoy utilizando 5 libras. Estaremos utilizando también aceite, 3 cucharaditas aproximadamente, 4 jitomates, 2 ajos, solo los partí en 2 y también cebolla, chipotle. Estoy utilizando solo medio chipotle, pero esto es cuestión de gusto. Si te gusta un poquito más picoso, agregas un poco más. Paprika, también estoy utilizando una cucharadita, pimienta y sal al gusto. Lo que me faltó decirles fue del perejil. Y si lo puedes conseguir fresco, es aún mejor. Aquí ya la tengo en la olla y solo estaré agregando todos los ingredientes que antes les mencioné. La verdad que esta es la manera más, más fácil de prepararlos y quedan muy ricos con un muy delicioso sabor. Y como les decía, si a ustedes les gusta picante, pueden agregar un chile entero, dos chiles, tres, media lata, la lata entera de chipotles. O sea, es cuestión de gustos y la verdad que les queda delicioso. Aquí estoy agregando cada uno de los ingredientes. Y también el perejil, que como les digo, si lo pueden conseguir fresco, es aún mejor. Lo siguiente que haremos es agregar el agua solamente hasta cubrir todas nuestras patitas de puerco. Así nos debe quedar totalmente cubierto. Y ahora sí vamos a llevar a la estufa. Lo estuve dejando por 40 minutos y así es como va el total que lo dejaré aquí. Va a ser por dos horas. Pero también es cuestión de gustos. Si te gusta un poquito más durita, a mí me gusta casi, casi batidita. Así que lo estaré dejando por dos horas a fuego lento y tapadas. Miren, así es como quedaron después de dos horas. La verdad que quedaron deliciosas. Así es como lo estaré acompañando con frijolito y arrocito. La verdad que si lo haces no te vas a arrepentir. Bueno, si te gustan las patitas o manitas de puerco, ¿verdad? Sé que te va a encantar este platillo. Así que te sugiero que lo hagas. Bendiciones. Hasta la próxima.